Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestra novena temporada, ya estamos en nuestra quinta sesión y hemos estado hablando de los fundamentos. Los fundamentos, esta introducción ha sido buenísima porque ha sido un súper buen repaso. Estos fundamentos son para que el edificio no se caiga. Así como vale la pena cuando construyes una casa, excavar y hacer los cimientos para que permanezca esa casa, así vale la pena invertirle este tiempo para excavar y ahondar para que nosotros no nos desaparezcamos. Nada de que ahora lo ves y ahora no lo ves. No señor, aquí nosotros permanecemos porque estamos anclados hasta la roca. Así que son estos cimientos correctos que nos abren el cielo, nos abren el cielo, nos dan esta oportunidad de tener un cielo abierto, de transformar nuestra vida y de impactar sociedad tremendamente. Así que hemos estado hablando acerca de nuestra oración, nuestra relación con Dios, nuestro propósito en la vida, la doctrina que tenemos en Árboles de Justicia y ahora vamos a comenzar hablando acerca de cuál es nuestro destino. Nuestro destino, sí, nuestro destino porque dice en la palabra en Efesios 1 que Dios nos predestinó. Es una tremenda palabra, es una gran palabra. Nos predestinó, nos predestimó desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos sus hijos. O sea, ese es el propósito que Dios tiene para cada ser humano. Estamos predestinados para ser sus hijos. Una vez estábamos en la adoración y yo le pregunté a Dios, Señor, ¿qué tan predestinado es el hombre? Estaba yo platicando con Dios así en medio de la adoración y sabes que estaba, era la una de la tarde, estábamos en el mero verano, julio, teníamos un techo de lámina y no teníamos el plafón que tenemos ahora y ya das de cuenta que levantar las manos era como meter tus manos al fuego porque estaba súper caliente. Pero cuando yo le pregunté a Dios, Dios me dijo a mí, está el hombre tan predestinado como una semilla. Me impresioné porque, a ver, una semilla de sandía está predestinada a ser una sandía. Una semilla de melón está predestinado a ser un melón y así por la herencia, por la genética y así me dijo, el hombre está tan predestinado como una semilla. Entonces, wow, me acuerdo que en ese tiempo hubo una manifestación sobrenatural porque todo ese lugar empezó a oler como tierra mojada, como lluvia fresca y cuando era un sequía, había una sequía espantosa y todo el mundo empezó a decir, huele a tierra mojada. Fue una caricia de parte de Dios diciéndonos aquí, esta es una tierra buena. Entonces, nosotros estamos predestinados de parte de Dios para hacer buenas obras. Así que nosotros somos predestinados para ser sus hijos, para estar sin mancha y sin pecado, ser santos y para hacer las buenas obras que Él preparó de antemano para que las hiciéramos. Entonces, es muy interesante saber que el destino que Dios nos tiene preparado es algo que está previamente preparado por Dios. Quiere decir que no vas a batallar, es decir, vas a estar trabajando en cosas que se te van a facilitar, que es como que ya te lo adelantaron tantito, como que vas a estar funcionando en tus dones. Es como cuando una vez Homero y yo compramos un escritorio en una tienda, pero ya estaba previamente armado, estaba en una cajita, nosotros además la armamos, hasta no teníamos un desarmador con una moneda, le atornillamos las cosas y de repente, tararán, teníamos un súper escritorio y no somos carpinteros. ¿Por qué pudimos tener un escritorio? Porque estaba prehecho, ya nosotros nada más lo armamos, no nos costó tanto esfuerzo y así son las obras que Dios tiene preparado para ti. Por eso, lo que tú hagas no es tanto en tu esfuerzo, es en su gracia, porque Él lo preparó. Efesios 2.10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Literalmente así dice. ¡Wow! Vamos a continuar ahora con nuestra responsabilidad como parte de nuestros fundamentos. Bueno, concluimos que como iglesia tenemos la respuesta a los problemas actuales de la sociedad. Eso es lo que creemos en Árboles de Justicia. Está claro que los programas sociales no son suficientes, puesto que tratan de, tratan con las consecuencias, tratan de resolver los frutos, pero no la respuesta de las causas, los problemas del corazón, los problemas de raíz que están en el corazón del hombre, que solamente Cristo puede cambiar. Colosenses 1.27 dice, Cristo en nosotros, Cristo en ustedes, esperanza de gloria, esperanza de la manifestación de la gloria de Dios. ¡Wow! Creemos que el radio de acción de la iglesia está afuera de las cuatro paredes de la iglesia y por eso nos involucramos en actividades de beneficio social y de ayuda. Pues hemos descubierto que la clave del autodescubrimiento está en el servicio. En Mateo 20, del 26 al 28, dice, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande debe de aprender a servir a los demás y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el hijo del hombre no vino a que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Entonces, entregarnos al servicio para resolver los problemas que vemos es parte de nuestra responsabilidad como iglesia. Nuestro llamado. Entendemos que la manera de Dios de resolver un problema en la sociedad es a través de liderazgo, a través de liderazgo. Así que decirle a Dios, Señor, eme aquí, envíame a mí, es exactamente el enfoque apostólico que tenemos en la casa, de salir, de ser enviado, de decir sí, sí acepto, sí puedo, sí quiero, sí voy. Ok. En Efesios 2.20 dice, han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo la misma piedra angular, en donde todos tenemos un llamado en el que nos desarrollamos. En árboles de justicia mínimo todos somos pastores, porque hay un llamado de o ser apóstol, pastor, maestro, evangelista o profeta. Porque todos somos llamados cuando alguien entra por la puerta, todos son llamados a ser o apóstol o maestro o evangelista o pastor o profeta. Todos son llamados a ser algo, no dice, este no es llamado a nada. No, todos somos llamados. Ahora, no quiere decir que vas a dejar tu trabajo para hacerlo. No, a veces tú eres apóstol en tu empresa o en el trabajo donde tú estás o al amor eres profeta, al amor eres visionario, a lo mejor tus aportaciones. Pero todos somos llamados a funcionar de estas maneras. Pero aquí en árboles de justicia decimos que por lo menos todos mínimos somos pastores, porque amar a Dios es pastorear. Ahora vamos a hablar de nuestras decisiones. En árboles de justicia sabemos que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Así que todas las decisiones las tomamos en consejo, en consejo. En Proverbios 11.14 dice, sin dirección la nación fracasa. El éxito depende de los muchos consejeros. Y haremos bien en tomar consejo antes de hacer decisiones. A veces cuando no queremos tomar consejo es porque ya tenemos prehecha la decisión y no queremos cambiarla. Pero luego vienen consecuencias cuando hay una mala decisión. Entonces, las decisiones trascendentes, todas ellas se toman en consenso. Nuestros problemas. Entendemos que los problemas del cristiano no son recursos, sino es revelación. La perspectiva de hijos nos permite ver los problemas como oportunidades para que se manifieste la gloria de Dios. ¿Estás de acuerdo? Siempre hay una oportunidad cuando hay un problema. ¡Guau! Y si lo vemos siempre desde esa perspectiva, podemos tener siempre una oportunidad de ver la victoria. Por eso entendemos que la adoración produce revelación. Adoramos como si todo dependiera de ello y actuamos como si todo dependiera de ello. Y esto es lo que le pedimos a papá Dios. Poder ver hacia donde él está viendo para poder ir hacia donde él se está moviendo. Así en su voluntad. En Juan 5.19 dice Jesús, yo hago lo que veo al Padre hacer. Y nosotros también deberíamos de estar siempre atentos con Dios. Dios, este es el problema. ¿Cómo ves tú? Porque dice en otro lugar en un salmo que en su luz podemos ver la luz. Tenemos un problema, podemos decirle Señor, ¿cómo lo estás viendo tú? Y te permite ver, te da una estrategia. Tú puedes ver cuando David oraba, cuando Josué oraba para ver cómo iba a vencer el obstáculo del enemigo que venía al ataque. Y Dios le decía, ¿sabes qué? No te vayas por acá. Mejor rodea el monte. ¿Sabes qué? Divídanse en dos grupos. Primero allá y luego salen corriendo y luego los de acá. O sea, les daba estrategia. Y ¿sabes una cosa? Dios no cambia. Y Él sabe que los problemas actuales tienen soluciones de parte de Él. Entonces, si nomás nos ponemos un poquito atentos, los problemas se convierten en testimonios impresionantes. Así que podemos orar al Padre diciendo, Señor, muéstrame la salida. Muéstrame la salida a estos problemas que estoy teniendo ahora. Tú eres el único y sabio Dios. Y te places en darle sabiduría a tus hijos. ¡Wow! Ok, ahora te quiero hablar de nuestra fe. Nuestra fe tiene tres niveles, ¿de acuerdo? La fe número uno es para recibir algo. Todos podemos tener este tipo de fe. Claro, este tipo de fe también es muy grande. Porque, por ejemplo, la mujer del flujo de sangre, que ya tenía no sé cuántos años con este flujo, que podríamos pensar que era un cáncer que ella tenía, que había gastado toda su fortuna y no se sanaba, ella tuvo una fe para recibir. Cuando salió de entre la multitud, aunque en ese tiempo una mujer consangrado era una mujer inmunda, que no debía presentarse entre la gente, sin embargo, ella salió, no le importó nada, salió y dijo, con que yo toque en la orilla de su vestido. Entonces, cuando toca su vestido, el Señor Jesús siente que sale poder de él. Y bueno, ahí fue tremendo, porque dicen los apóstoles, Señor, ¿cómo que quién te aprieta? Porque decía, ¿a quién me tocó? Pues, ¿cómo que quién te tocó? Estás rodeado. No, 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 no. Pero alguien me tocó diferente, porque yo sentí que salió poder de mí. Entonces, ¡wow! Ese nivel de fe está impresionante. Sin embargo, ese nivel de fe es la primer nivel de fe, el primer nivel de fe, y es la fe para recibir. La fe, el segundo nivel de fe, es fe para recibir una identidad. ¿Cómo es eso? Pues, es una fe para creer de verdad que eres hijo de Dios, que tú eres hijo heredero, con autoridad y con poder, que no eres cualquier persona, que eres hijo de Dios, que el mero mero es tu papá y que tienes acceso a él. Fe para creer que ocurrió este intercambio en la cruz, en donde el estado tuyo quedó ahí, y el estado de Jesús vino a tu vida, razón por la cual eres hijo, ¿ok? Hija. Fe para creer que el Padre te ama igual que Jesús. Saber que Él no hace acepción de personas. Ese es el segundo nivel de fe, lo cual hace que tú camines de una manera diferente en la vida. No es lo mismo caminar con orfandad que caminar con la paternidad de Dios. Ese es el segundo nivel de fe. A poderle decir a Dios, papá. A poderte decir, yo soy hijo, yo soy hija de Dios. Esa es mi identidad. Si me quitas mi nombre, si me quitas mi apellido, si me quitas mi carrera, si me quitas mi negocio, si me quitas mi familia, ¿quién eres? ¿Quién soy? Soy hija de Dios. ¿De acuerdo? Eso es el segundo nivel de fe. El tercer nivel de fe es fe para realizar una tarea o fe para tomar responsabilidad. Es una fe madura. Es una fe después de que sabes que eres hijo, que sabes que te corresponde extender el reino de tu Padre, que te corresponde tomar en tus manos los asuntos del Padre, los negocios del Padre. ¿Ok? Todos pasamos por estos niveles cuando somos recién llegaditos, recién hijitos. Pero llega un punto en que tienes nueve años o diez, en que ya no puedes estar con esta fe nada más, dame, dame, dame. Sino ya es una fe que te permite tomar la postura y te permite ir hacia adelante a tomar la responsabilidad también. Es una fe para aceptar los retos, para tener sueños extraordinarios y saber que esos sueños vienen de Él. Son los sueños que el Padre soñó para ti, para que tú los vivieras. Entonces, esta es la fe para desatar todas las obras que Dios soñó y predestinó para ti, que mencionamos en Efesios 1. ¡Guau! Y con eso terminamos la sesión de hoy. Espero que te sirvan muchísimo y que las repases, porque te van a servir para tu vida también. Que Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente sesión. ¡Gracias!